Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirve nada más que pa' estropearlas mal Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error Vas a tirar por la borda lo que tanto tiempo nos costó No me digas que fue un error No me digas que fue un error No me digas que fue un error